He comentado que son conocidos como los topos. Bueno, ellos están también solicitando ayuda, en este caso pues ayuda económica porque ellos tienen todas las habilidades para poder realizar este rescate. Y a lo mejor, digo, se me ocurre que sería una buena opción que ellos que precisamente si se dedican a esto, pues pudiéramos canalizar ayuda a ellos. Hay muchos albergues que se están abriendo, hay muchas personas que están ofreciendo ayuda para pues lo que siempre sabemos que hace falta, ¿no? Alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, todo este tipo de situaciones que nosotros podemos ayudar. Yo sé que hay muchas personas que pues ya no tienen confianza en esto porque en otros momentos se ha visto que estos recursos son desviados. Pero yo te diría, hay que confiar una vez más, hay que intentarlo alguna vez. Al menos por lo que de nosotros queda no va a estar, ¿no? Precisamente como nos dicen aquí en Facebook, ¿no? Unidos con México. Si no, de nueva cuenta, yo te vuelvo a decir lo que te decía el día de ayer. Hay que orar, de verdad, hay que orar. Yo sé que puede sonar extraño, después de que tantas veces les he dicho, ¿no? Y cuántas veces no hemos hablado de la religión. A lo mejor no muy a favor en este programa en el sentido de las creencias religiosas en torno al sexo. Pero en verdad es que sí hay, hay un ser supremo que si nosotros honramos, pedimos y oramos, pues puede ayudar, ¿no? Hay, créelo desde las diferentes formas, desde las diferentes religiones, desde las diferentes propuestas hasta incluso la metafísica. Es que si tenemos pensamientos positivos, podemos ayudar a que estas personas tengan una mejor circunstancia, ¿no? Entonces podemos orar, podemos dar un poco de dinero, podemos dar ayuda en especie. Y de verdad es que yo me quisiera ir a México. Y bueno, he investigado que también hay una situación bien interesante. Fíjate, estuve investigando y están diciendo que las personas no están llegando a los hospitales en México. Fíjate, no están llegando por ayuda. Entonces, pues muy probablemente muchos están atrapados o muchos ni siquiera han logrado llegar, ¿no? Entonces, dicen por ahí que las situaciones están más complicadas de las que realmente se están viendo en los medios. Habrá que, este... Tienes tu reserva de alimentos. ¿Qué es lo que te haces? Ya, este, tienes tus documentos a salvo, ¿no? Son cosas que nosotros quizá no estamos tan acostumbrados. Hace tiempo, de hecho, hace unos minutos acabo de escuchar otra vez este comercial que precisamente está por parte del gobierno federal que dice ya, ya sabemos que cada año hay este... ¿Quién sabe qué llama? Lluvias o algo así. Y entonces tenemos nuestros documentos a salvo en bolsas de plástico, ¿no? Nosotros en Tijuana no estamos acostumbrados a esto, pero sin embargo sí sería importante saber dónde están tus documentos, qué cosas hay que hacer. Y a lo mejor aprovechar esta oportunidad también para revisar hacia nuestra casa, hacia nuestras pertenencias, hacia... ¿Has hablado con tus hijos, no? ¿Qué es lo que se haría en esa situación? ¿Has hablado acerca de no correr, de no gritar, de cuál es el punto donde puedes salir de tu casa si vives en un edificio sin que los edificios caigan o los cables de luz, muchas cosas que sería interesante empezar a irnos dando cuenta, ¿no? La verdad es que no sabemos cuándo este tipo de situaciones puedan suceder. No estamos exentos. Vivimos en una ciudad donde estamos sobre una falla... Este... ¡Ay! Se me olvidó. Sísmica. ¿No? Entonces, bueno, prevenirnos y tener esto presente y educar a los menores. Y a nosotros mismos, porque, o sea, no necesariamente, ¿no? Yo ayer estuve leyendo muchas cosas que decías tú, vale, o sea, no, no. Yo no había pensado en eso. Entonces, a lo mejor tomar esta oportunidad. Voy a poner la fotografía de la cuenta bancaria de los topos. Y, como te digo, ¿no? Estoy consciente que todos podemos tener cierta desconfianza. Entonces, busca a quien te dé más confianza y da tu granito de arena para estas otras personas que lo están necesitando. Y, bueno, el granito que nosotros damos es en torno a vivir la sexualidad en mayor placer. Por eso es que todos los días tenemos nuestro tip erótico, nuestra sección, nuestro sexy tip. Y hoy es el juguete de la semana. El juguete. El juguete de la semana son unas cazuelas. Sí, ya sé, ya sé. Ya imagina una cara que pusieron así como de, ¿qué? ¿Cómo? Bueno, es que hay que aprovechar el mes patro, ¿no? O sea, las cazuelas, así, eso es súper mexicanísimo. No, entonces, esta semana necesitarás limpiar muy bien las cazuelas de tu cocina. Y lo que vas a hacer es juntar todas las cazuelas que tengas en casa, no importa el tamaño que sean. Y entonces será necesario que pongas dentro de cada una de ellas cosas con texturas y temperaturas diferentes. Por ejemplo, dentro de una puedes poner agua tibia, dentro de otra canicas sumergidas en agua fría, ¡oh! Plumas, ¿no? Por supuesto, esta nos va a ir a poner con agua. Frijoles, arroz, otras cosas que puedes tener ahí en casa. Y bueno, vendarle los ojos a tu pareja, poner las cazuelas frente a él o ella. Y entonces podrás tirar la mano, seleccionar una de ellas, y entonces tocará que tú utilices este contenido sobre su cuerpo. Puedes sumar también hielo, puedes sumar algunos de estos productos. Igual podrías hacerlo tú misma, ¿no? Con un poquito de azúcar, para que sea como un tipo de exfoliante que dé una textura diferente. Puedes poner crema, puedes poner, ya te dije, hielos, ¿no? ¡Ay! Puedes congelar unas uvas. Todas las cosas que se te puedan ocurrir, tocar, embarrar y disfrutar del cuerpo de tu pareja, eso irá dentro de estas cazuelas. Y a lo mejor la adopción de elegir y en otro momento eres tú quien elige. Lo importante será mantener este cuerpo en contacto y por supuesto la excitación vendrá cuando tú distribuyas en esos lugares que sabes que a tu pareja le encantan. Hoy te invitamos a que juegues con las cazuelas de casa. Y bueno, nos mandan mensajes aquí, por supuesto que también puedes vernos en vivo a través de Facebook Live y en Periscope. Y nos dicen, hola Roberto Unidos con México. Hola, es bueno prevenir, pero hay diferencia entre información y morbo para estos casos. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, de verdad es que sí hay ciertos videos que, híjole, no, no sé, ¿no? Yo a veces no tengo el estómago o el corazón para verlos, pero hay personas que les encanta estar viendo esto, digo cada quien, ¿no? Pero sí habría que considerar que una cosa es precisamente esta información y también la otra es generar información de pánico, ¿no? De estuvieron circulando un mensaje de supuestamente el Sistema Nacional de Sismos o algo así, de que todo nuestro estado y que no nada más los estados, era como que toda esta zona íbamos a tener un temblor y súper fuerte y la, 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 la. Mira, la verdad es que yo no sé qué tan cierto sea ese mensaje o no, pero lo empezaron a circular al poco tiempo. Y claro, esto puede generar una tremenda inseguridad, ¿no? ¿Hasta dónde lo llevamos a una inseguridad tipo pánico y hasta dónde lo llevamos como una prevención? Mi invitación es solamente observa, o sea, observa cómo están tus cosas, cómo están tus documentos, qué tanto has hablado con tus hijos, sabes tú a dónde te tienes que ir, tienes una, tienes un par de llaves, ¿no? Este tipo de situaciones que, a ver, es algo que tendríamos que tener todos los seres humanos en todo momento, pero que no le prestamos atención, es solamente esto, ¿no? De repente vivimos como con cinco candados para que los ladrones no se metan, pero resulta que en una emergencia no podrías salir tú de tu casa. Entonces, bueno, ese es el tipo de cosas que sería nada más importante revisar, ¿no? También saludamos a Adriana, Adriana Milanes, quien es amiga de aquí de Íntimamente con Roberta, que nos saluda a través de Facebook Live. Como te digo, tenemos una súper invitada y vamos a platicar un tema muy, muy interesante. Un comentario más que dice, nadie en el mundo puede predecir los terremotos, lo han dicho todos. Y bueno, esto es jugar con la ignorancia. Claro, hay tiendas y hay mercadotecnia que juegan con esto de, ¿necesitas comprarme este paquete de comida para tener enfrente de tu casa? Bueno, no, la verdad es que no. Lo cierto es, precisamente les decía yo que ayer yo escuchaba un programa de los terremotos y que solamente puede ser con minutos. Pero insisto, aquí el tema es, ¿cómo está tu prevención? Como seres humanos, ¿cómo está tu prevención? Y lo hemos vivido desde lo que se vivió hace algunos años en Mexicali, desde lo que se está viviendo ahorita en el sur de la república, desde inundaciones, desde muchísimas cosas que pueden suceder. Solamente es, tienes un plan de contingencia, felicidades. No lo tienes, buen momento para empezar a hacerlo. Regresamos. Muy buenas tardes, Facebook, ¿cómo están? Ya lo saben, estamos en Íntimamente con Roberta, en nuestro programa de radio. Durante el corte hago, escribo Whatsapps, escribo todo, pero estoy leyendo sus comentarios. Pueden, si no quieren mandar sus preguntas aquí, pueden mandarlas al Whatsapp. En breve se los voy a escribir. Igual para ustedes, Periscope, aunque no sé cómo escribirles el Whatsapp en Periscope. Pero, este, con gusto, se los digo. Nuestro Whatsapp en Cabina es el 664-123-6969. Listo. A este Whatsapp nos pueden escribir lo que ustedes quieran. Ahorita viene nuestra invitada. Carlos, saludos, ¿cómo estás? Atrévete a conocer otra forma de trabajar, otra forma de hacer política. Partido Encuentro Social de Baja California. Una nueva... Mil... Un partido de la gente. Un partido realmente independiente. Que trabajará... ¿Cómo ven que nos trajeron pastel? ¡Qué fuerte! Es que saben que Wally, Walter, cumpleaños, el viernes. Y bueno, yo tampoco voy a estar el viernes. Voy a andar en Guadalajara. Entonces mañana veremos cómo celebrarlo. Te ves muy bien con tus colores de pelo. Muchas gracias, socorro. Aunque ahora quedó más morado, ¿no? ¿Saben que lo que pasa es que a mí me gusta cuando está morado pastel? Me gusta clarito. Pero, pues, este... ¡Ya se nos fue! ¡Ya se nos fue! ¡Je, je, je! ¡Anda, señorita! ¡Corre, corre, corre! Que ya te andas yendo a otra estación. Acá estás. Sigue. No, yo te mandé. Mira, pásale, pásale, pásale. Este es Facebook Live. Que de hecho, sabes que compartiste el pasado, pero... Porque está choca la cámara, ¿viste? Ah, es que el primero, el primero, se nos enchocó la cámara. Y entonces puse el segundo. Le etiqueté, pero si le pides poner... Dice que hoy en la mañana pusieron un mensaje en el de la prepa. No, ¿quién? De lo de, no sé, alguien de lo de las ayudas del tema. Ah, yo creo. Ajá, sí. Estaba pensando ponérselos ahí. Compartirles el video. Gracias. A llamar. Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. Y recuerda que tienes nuestro teléfono al 682-3450, 619-6882000, en cabina para las llamadas y preguntas que tú quieras hacer. Hoy tengo una superinvitada, ya les había dicho, pero por lo pronto tenemos una llamada que queremos atender. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla? Hola, buenas tardes. Hola, Raimundo. Dime, Raimundo, ¿en qué podemos servirte? Oye, nada más así un anuncio de servicio social, ¿no? A ver, venga. A las personas que quieran ayudar. Yo sé que la mayoría de las personas que les dificulta acudir a los centros de acoso, ya sea el de Palacio, al de la Delegación, o a la Cruz Roja. Es una superinvitada, ¿no? Es una superinvitada, ¿no? Aquí le hicimos un grupo de comerciantes aquí en el Rubí. Pues todo se está concentrando con una persona que se ofreció para llevarlo. Sí, o sea, hicimos un pequeño centro de acoso de acoso, aquí en una platita comercial, y pues ahí te están reuniendo las cosas, porque mucha gente no puede, no tiene vehículo, pero tiene la intención de ayudar. Este, digo, simplemente es una idea, ¿no? Para todas las personas que quieran, o sea, a lo mejor organizarse, nada más, es cosa de organizarse, para ayudar ya sea a los de Oaxaca, a los de los Cabos. Que nadie manda de los Cabos, y en los Cabos también todavía está muy feo, ¿no? Sí, ya sé. Sí, es que hay que tener que ir a los de los Cabos, todos están enfocados en Oaxaca, digo, no es que en contra, pero también les hace falta ayuda a nuestros hermanos de los Cabos. Sí, 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 y fíjate, es que ahorita hay mucho, ¿no? También de EFE, este, todavía hay muchos espacios que hace falta reconstruir y muchas personas damnificadas. ¿Qué plaza es, Raimundo? Estamos aquí en la Plaza de Rubí. No sé si puede decir el nombre del local. Pues ya aprovecha de una vez a ver si no me corre. Sí, se llama Café Hollywood. Ok, ok. Café Hollywood, en la Plaza de Rubí, es aquí donde se unen las Miraflores con fundadores, en la mera esquina está la Plaza de Rubí. Ahí está, se está concentrando parte de lo que se va a llevar a la Turroja. Ok. No se va a llevar a Palacio, no se va a llevar a ningún lado a la delegación, se va a llevar directamente a la Turroja. Y pues ya ellos van a saber aquí que la mandanó, ya sea a nuestras familias en el EFE, a nuestros hermanos en La Paz, a nuestros hermanos en Oaxaca, en Guerrero, pero en tantos manos que en charlas que hace falta todavía también cosas, ¿no? Excelente. Pues gracias por decirnos y bueno, creo que también no quiero echar mucha tierra donde no debo, pero pues el hecho de que lo vayan a dar a la Cruz Roja creo que le pueden dar mucho más confianza a muchas personas, ¿no? Sí, sí, más que nada es eso, porque inclusive pues varios han dicho, ¿sabes qué? Yo no quiero que lo lleven aquí a la delegación, yo lo podría llevar a la delegación aquí al San Antonio del Fondo, está bien, está cierta. Pero no quieren, no tienen la confianza. Y estamos recibiendo respuestas, ¿eh? Igualmente, yo no sé, eso mismo lo pueden hacer en otras colonias, que lo junten y pues ya una persona que se encargue nada más en una camometita, en un carro, llevarlo a la Turroja. Fíjate que sí estuve viendo unas chicas que incluso se ofrecieron para ir a recoger a las casas, ¿no? Entonces, creo que esas son diferentes maneras en las que podríamos ir ayudando a lo mejor alguien tiene el tiempo, carro y puede ayudar a transportar, ¿no? Entonces, muchas gracias por decirnos de esto para quienes están ahí por Rubí y que ojalá que más personas se sumen a pues ayudar a otros también a ayudar, ¿no? Muchas gracias, Raimundo. Se te va a estar arrebatando. Ay, buen día. Hasta luego, muy buen día. Pues les decía yo que este tema, pues bueno, también tiene que ver con nuestra vida muchas veces en pareja, pero también nuestra vida individual. Y tiene que ver, sobre todo, con que desde hace ya algunos años, el mes de septiembre es el mes del testamento. ¿Cuántas personas... ...problemas, dificultades y muchísimas veces separaciones en las familias, ¿no? Cambiar el amor por interés y por otros tantos problemas. Entonces, ¿qué es el testamento? ¿Qué sabes tú de testamentos? ¿Cómo podemos hacer uno? ¿Por qué se celebra el mes del testamento? Todas estas son las preguntas y muchísimas más que vamos a responder. Y precisamente es que si tú tienes alguna, pues este es el momento para iniciar con ellas. Te platico que nos acompaña aquí en el estudio Ana Cecilia Tomás Moreno. Ella es licenciada en Derecho, regresada de la Universidad de Monterrey con maestría en Derecho Notarial. Y actualmente está cursando el doctorado en Derecho. Desde el 2013 es notaría titular de la notaría número 2 de Rosarito Baja, California. Y bueno, tiene sus áreas de experiencia son precisamente los testamentos, compra-venta, autorizaciones para viajes de menores, ratificaciones de nombre, poderes, compra-ventas. Y bueno, cualquier pregunta respecto a temas notariales. O sea que tenemos muchísimas preguntas para ti. Cecilia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Roberto. Gracias por la invitación. Muy bien. Muy triste, como bien decías, pero viva, ¿no? Exacto. Fíjate, Ceci, que esa es una situación muy importante. Que aunque no estamos en desgracia, muchas veces damos por sentado, que era justo lo que hablábamos en el primer segmento, damos por sentada a la vida y no nos preparamos para un caso de contingencia que puede ser desde un fenómeno natural como los que están sucediendo ahorita alrededor del mundo, como un fenómeno interno que puede hacer que de repente el día de mañana no lleguemos a amanecer, como le ha sucedido a cientos de personas que dormidos pierden la vida. Así es, Roberta. Es algo tan frágil, ¿no? Que cuando pasan estas cosas nos damos cuenta precisamente de eso, que la vida está hoy y mañana quién sabe. Entonces, yo desde hace tiempo ya mi actitud hacia la vida es, ¿cómo estás? Viva, gracias a Dios. Ya de ahí para adelante todo es ganancia. Entonces, amigos, este tema del testamento, ahorita que lo comentabas, tiene ya más que nada el fin es hacer conciencia, hacer a la gente que venga con los notarios a hacer su testamento porque parece mentira, pero es algo tan sencillo, pero la gente no tiene esa cultura de ir a hacer el testamento. Mucha gente llega con miedo porque cree que el hecho de hacer el testamento es mañana me muero, ¿no? Ah, sí, porque fíjate que de verdad es que lo pensamos como una condena de vida, una condena de muerte más bien, ¿no? Fíjate, hablando de números, actualmente existen, según estas estadísticas, ¿no? 4.6 millones de avisos de testamento registrados en el país. Esto significaría poco menos del 4% de la población tiene un testamento. Sí, la gente no lo piensa. O sea, mucha gente llega y me dice, perdón, no, es que no tengo nada. Y digo, todos tenemos algo. Todo el mundo tiene algo. Y si no lo tienes, materialmente hablando de un bien inmueble o un carro o acciones, traes tu pantalón, tus fotos, tus lentes, tal vez para ti no son nada, pero para tu hijo a lo mejor son lentes, van a ser el recuerdo que le dejas, ¿no? O por el otro lado, tal vez no tienes nada, pero tú qué sabes si alguien te designó heredero en su testamento y ya tienes algo. Y al momento de no hacer un testamento, dejas ahí una bronca que puedes evitar. O puedes realmente, a ver, no, no, corrígeme porque sé que esto tampoco va a sonar hermoso, pero a lo mejor crees no tener nada económicamente, pero tienes hijos. Y de alguna forma los hijos también forman parte del testamento, ¿no? Y de hecho, ahorita que lo tocas, el hecho de tener hijos menores de edad es el único instrumento legal que tenemos para poder designar un tutor testamentario. ¿Qué es esto? Ok, si papá y mamá mueren, yo, papá o mamá, en mi testamento, designo qué personas quiero que se encarguen de mis hijos. En el ejemplo propio, ¿qué es lo que pasa? La ley dice que después de fallecidos papá y mamá se van los hijos con los abuelos paternos, no maternos. Mucha gente tiene la idea de que es maternos. No, error, equivocación, no se van con nuestra mamá, se van con nuestra suegra. Y en mi caso, mis suegras ya son personas de la tercera edad que no tienen la energía para hacerse cargo de mis hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Mi esposo y yo platicamos, nos pusimos de acuerdo, ¿sabes qué? Se van con alguno de mis hermanos. ¿Por qué? Porque tienen la energía, tienen la conciencia, tienen más hijos, ya son también padres de familia y de esta forma lo puedo llevar a cabo, ¿no? Y ya no me quedo con ese pendiente de con quién se van mis hijos. Y los recursos, porque a ver, cuando hablamos de recursos, no solamente hablamos de recursos económicos, como lo dices tú, es la energía, es la paciencia, simplemente es la gana de criar a alguien más. O la ciudad, por ejemplo, volvemos a mi caso. Eso, mis suegros viven en Puebla y mi familia está acá, entonces mis hijos han tenido una vida acá, en Baja California, que de repente lo sacas de su ámbito y pues es un cambio, quieras que no. No estoy diciendo que nunca jamás nos iremos para allá ni nada, amo estar allá, pero son detalles, ¿no? Hay mucha gente que dice, hijos, es que ya me divorcié y ya se murió mi esposo o ya no tengo relación. O es más, no tengo suegros, no tienen ningún abuelo ni paterno ni materno. ¿Qué hago con ellos? ¿Sabes qué? No tengo hermanos. Se van al DIF. ¿Quién se queda? O sea, son detalles tan importantes. A ver, una pregunta es, si alguien no tuvo la prevención de hacer esto, y es exactamente ese caso, ¿se van al DIF? Exacto. ¡Neta! O sea, la familia tendría que pelear. Si existe un familiar, tendría que llevar a cabo todos los protocolos y el procedimiento para solicitarle. Pero tendría que ser un tío tercero o alguna onda, ¿sí? Exacto. No es como que, ah, se murió. O sea, por ley el procedimiento se debe seguir. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Hay la tía, la madrina que se hace en cargo, pero no estás facultado hasta que no se ve el procedimiento. O sea, sí es de miedito, ¿no? O sea, sí bien podrían detenerlos, no detenerlos, pero quitártelos un tiempo, estar en el DIF en lo que tú puedes tramitar todas estas cosas. No, pobre niño. Oye, doble evento traumático, ¿no? Es perder la madre y después estar ahí. O como pasó con el niño que tenían en el DIF, que lo tenía la hermana, lo tenían encadenado, el hombre estaba trabajando en San Diego, mandándole dinero a la hermana, y todo el suceso, salían las noticias y todo. O sea, son detalles, ¿no? Nunca sabes cómo te va a ir, hay que prevenir. Y, bueno, esta es una situación que decíamos cuando queremos no tener nada, ¿no? Que, de hecho, es una vez que tú ya tienes un hijo, ya hay algunas otras implicaciones que prevenir. Regresamos después de esta pausa. Recuerda que tiene nuestro teléfono al 682-3450-619-688-2000 desde San Diego. Y nuestro WhatsApp, con gusto, puedes también enviarnos preguntas. Recuerda que es el 664-123-6969. Cualquier pregunta que tengas en torno a los testamentos, no pienses que no tienes que hacer uno. Ahorita te vamos a explicar por qué. Ya volvemos. Qué chistoso, ¿eh? No, hombre, qué triste. Ven a platicar íntimamente con Roberta Medina. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-88-2000. ¡Ay, no paguen puestos! ¡Ay, no paguen puestos! No, pues puedo pagar ahorita aquí antes de irme, solo que no se va a olvidar. No se me va a pagar impuestos. Yo te recuerdo. Mi amable, gracias. ¿Qué preguntas te han mandado? De tu teléfono. A ver, ¿cuál es? 661-612-2200. Y 20 a 21. Sorry. ¿Sabes qué se me hace extraño? Y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM invitan a investigadores y profesionales de las ciencias sociales y público en general al diplomado presencial y en línea, liderazgo y negociación política. Del 28 de septiembre al 15 de diciembre. O sea, ¿cómo es que la gente de plano no, 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 no se me hace? Te digo, te digo, te digo, te digo, te digo, es el que está regalado. Mañana voy contigo. Yo también tengo que hacerte esa meta. Parece que no. Vamos a decirles que pueden, sus computadoras, su carro. Pero, ¿por qué? Porque le temo mucho a la muerte. Porque la gente piensa que es caro. No sé. Porque no tenemos conciencia de lo que tenemos. Porque creemos que somos eternos, yo creo. Qué fuerte. Qué fuerte. Ahorita los voy a regañar. Ahorita los voy a regañar. Verán que los regañó. Lo pusiste. Yo quería agarrar la liga porque quería, quiero ponerlo, pero en el grupo de los de la prepa. Pero no sé cómo ponerlo. Aquí está, mira. Ah, porque el celular sí puede. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo tengo preguntas para ti, Cecilia, pero antes quiero hablar con todos los que nos están escuchando. De verdad es que, bueno, hay veces en que uno puede darse cuenta como las respuestas, al menos en redes sociales. No vamos a hablar de las respuestas en redes sociales. Me llama la atención como las personas, de repente pensamos que no necesitamos un testamento. Yo quiero que me ayuden a entender. Neta, esta es una pregunta súper sincera, ingenua mía. Y ya saben que para ese tipo de preguntas rápidas, me gustan las respuestas rápidas en nuestro WhatsApp, que es el 664-123-6969. Quiero que me digas por qué no tienes un testamento o por qué no piensas en el testamento. Se me ocurren posibilidades como que pienses que a lo mejor lo que tienes no vale, ¿no? Porque a lo mejor no tenemos conciencia de lo que tenemos. A lo mejor le sacamos tan cañón al tema de la muerte que decimos, no, porque todavía estoy en mis 20, mis 30, mis 40, mis 50. O porque piensas que es caro hacer un testamento. Estas son mis tres posibles respuestas. Yo creo que tú puedes tener más. Pero neta, quiero que me digan por qué le sacan al tema del testamento. Es de neta. Es una pregunta, si me hace tan extraño, ¿tú qué piensas, Cecilia? Te digo. Tú dime, o esperamos a ver qué nos dicen, porque realmente me llama la atención cómo le sacamos a este tema. Yo no lo entiendo. Bueno, honestamente no lo entiendo porque aparte es un procedimiento tan sencillo. O sea, la gente me pregunta, ¿qué necesito? Documento oficial vigente. Punto. Mío. Sí, del testador en este caso. ¿Qué es lo que necesitas? Eso y ganas. Remarco ganas. ¿Por qué? Tengo gente que ha llegado de la oficina y me dice, es que quiero ratificar una carta. ¿Y qué es ratificar una carta? Decir que yo redacté la carta, vengo a estampar mi firma y viene siendo un documento que yo firme, ¿no? Y, por ejemplo, tuve un caso de una señora que era un testamento, lo que ella estaba haciendo. Era una carta donde ella designaba y todo, a su saber y entender. Le dije, señora, no lo puede firmar o no voy a dejar que lo firme porque no va a servir. Y, número dos, no le voy a cobrar por un servicio que no le va a servir. Vamos a hacer su testamento. No, mi hijita, no quiero. Y yo, señora, pero por favor, evite los problemas, esto, aquello. Total que logramos convencerla. ¿Por qué? No sé, fue el día, fue el espíritu, se dejó convencer e hizo testamento. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente cree que es muy tedioso, que quita mucho tiempo. De verdad, te demora, yo creo que una hora y cuarto se me hace mucho. Serán 20, 30 minutos en lo que tú llenas tu formato. Lo llevas a la oficina, es como trabajamos normalmente o lo mandamos por correo. El formato se llena y después ya platican conmigo y redactamos el testamento. Es algo sumamente sencillo. Y la otra cosa, si no tienes nada ahorita, no importa. El testamento puede ser para cosas futuras. Entonces, a lo mejor, hoy todavía no firmas esa casa, todavía no te ganas la lotería, pero mañana que te la ganes, si ya hiciste el testamento, ahí está. Ya lo tienes listo. ¿Qué es la otra cosa que pasa? O sea, quiero cambiar de testamento. Ya me divorcié, ya mis hijos son mayores de edad, ya cambié de opinión, ya lo que sea. El testamento se puede cambiar cuantas veces quiera uno y cuantas veces sea necesario. Se puede revocar. Es el único documento también donde puedes reconocer hijos. Es el único documento, quiero decir, aparte de los demás procedimientos. A ver, ¿cómo que puede reconocer hijos? Uno puede reconocer hijos que no están registrados, por ejemplo. Obviamente... O sea, que si quieres limpiar tu conciencia y nunca le dijiste a tu esposa que tenías otro hijo, pero... Ahí. ¡Oh, my God! Ahí puede ser. Ahí puede ser. Señores, señor, señor, que si usted tiene la conciencia intranquila, vaya, ya haga el testamento, no se agacho, aunque se haya después de muerto. Y, por ejemplo, mucha gente también dice, quiero seguir mandando después de muerto. O sea, tengo... ¡Ah, no hay de conocer de eso! Oye, ¿y si se pueden poner ese tipo de cláusulas de ya sabes que tú tienes que hacer esto, pero no sé qué y no te lo puedes gastar hasta no sé cuándo y... Por ejemplo, el no te lo puedes gastar hasta no sé cuánto, perdón, hasta no sé cuándo, claro que se puede. ¿Sabes qué? Tengo mis hijos, por ejemplo. Yo creí que me habían engañado. Son menores de edad. Claro, son menores de edad. ¿Sabes qué? Yo les dejo la pensión necesaria para sacar estudios universitarios y, por ejemplo, en mi caso, dice mi marido, no lo puedo creer que lo hayas puesto así. Claro, lo puse así. Te va a tocar, después de cumplir los 25 años, siempre y cuando tengas un trabajo estable por dos años y lo tienes que comprobar. ¿Por qué? Porque al momento de tener 18 años, imagínate, bajita la mano, una casa de 300 mil pesos, bajita la mano, tienes tres hijos, son 100 mil para cada niño. A los 18 años, ¿qué hace un niño con 100 mil pesos? ¡Te lo gastas! ¡Uy, claro! No tienes que trabajar, no te costó nada tenerlo. No, caro y pari en seis meses y adiós dinero, ¿no? Claro, entonces es un peligro aparte. Es un peligro soltarle ese cantidad de dinero a un muchacho de 18 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se puede poner estas condiciones para que se administre el dinero y una vez que el chaval compruebe, entonces se lleva a cabo y se le adjudica su herencia. O se le entrega el dinero, ¿no? Lo adjudicado, pero si ya se le entrega y ya puede disponer de él como se le antoje. Vamos a responder una llamada. A lo mejor ya me tienen alguna de mis respuestas de por qué es que le sacamos el tema del testamento. De verdad, de verdad, davaritas, que si es una pregunta de neta, ¿eh? Escríbeme al WhatsApp, así, escríbemelo breve. Nada más quiero saber, este es un sondeo rápido. ¿Qué onda? ¿Por qué le sacamos al testamento? Muy buenas tardes, ¿quién nos habla? ¿Bueno? Sí, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Habla la señora Inés, también el correjo. Díganos, ¿qué nos quiere? Mire, mi pregunta es esta. Tengo un testamento, la dice, lo hice hace más o menos 12 años, pero lo quiero cambiar porque las circunstancias cambiaron. ¿Puede hacerlo aprovechando que se hace el testamento? Claro, señora, sí, sí lo puedo hacer en cualquier momento. Ah, ok. ¿No valdría si alguien le sugiere que haga un video y con dos testigos y eso? ¿No vale eso? No, señora, no vale. No vale. No. No puede ser feo. No. Entonces, igual, ¿pueden ir a la notaría y todo? ¿Un estimado más o menos le pudieran decir para saber si no para ni perder el caro? Mire, señora, el testamento ahorita que esté promoción está en 815 pesos. En el caso de usted ya no es un testamento sencillo porque hay una revocación, pero va variando de 200, 400 pesos, una cosa así. La otra recomendación es no se esperen a septiembre del mes del testamento. Mucha gente dice, ah, me espero en septiembre. ¿Qué es lo que pasa? Desde agosto la gente ya está llegando para hacer citas para septiembre del mes del testamento. Entonces, se nos acaba el espacio. El año pasado tuvimos abierto todo el mes y no les miento, estuve hasta julio haciendo testamentos. Hasta julio. Este año, la verdad, dije, no, no puede ser. ¿Cuándo te dijo que puede salir? 815 pesos es donde empieza el testamento sencillo. ¿815 pesos? 815. Ah, 815 pesos para la variante con la revocación del anterior. Exacto. O alguna otra variante que le haga a usted. Ah, ok. Ah, bueno. Qué bueno que están dando este programa. Es cierto, es cultural eso de no hacer testamento. Es cultural y es lo más difícil de vencer. Pero qué bueno que ustedes están pobresitas y están hablando como deben de hablar de la gente para convencer. Porque yo me he encontrado con mucha oposición por muchas partes de amigas y demás. Porque dicen, es que no se acostumbra. ¿Cómo vas a romper esto? Dejas broncas para los hijos, los tres interesados. Después cuando uno está muerto, y para eso los pollitos los piderí ahí, le estoy dando vueltas y se los puse más leyendo, me he encontrado a testamento y todo bien. Oiga, señora, una pregunta. ¿Qué le animó a usted a hacer el testamento? ¿Cómo? ¿Qué le animó a usted a hacer el testamento? Ah, ok, le animó, ah, ok. Me animó eso que yo no quería. Yo solo tengo algunas enfermedades de estas de mi hijita. Ajá. Yo no quería que un día, pues, llegara a la huertura y me dijera, vámonos. Y yo dejara esos problemas. Ahorita hay un problema con mis hermanos que no se hablan y todo y a mí me da mucha tristeza. Pero dije, eso no lo voy a llevar a mis hijos. E hice mi testamento. ¿Hace cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Pero usted qué edad tenía? Yo tenía en ese tiempo cincuenta. Pues muy joven. Cincuenta años, pero dije, de todas maneras ya había tenido dos fallas que abiertas y demás. Dije, no, ya de una vez lo hago y yo ya sé que si esto es en orden. Ah, y puse una cláusula extra, ellos se la subieron. Dije, peleen, se queda afuera. ¡Ándale! Peleen, se queda afuera y mire, viera qué suavecitas que fueron que les van a hacer. Es muy, muy bueno eso que puse porque dije, no, pues, lo que no quiero es estar dando vueltas que estén desbolleando. Y entonces me corren con una solución. El que quiera pelear ya sabe, mejor se retira y el que se divide entre los que están a los nosotros. Perfecto. Les agradezco mucho, es muy bonito tu programa y las felicito. Gracias, señora. Pues fíjate, digo, en el caso de la señora que nos llama, es precisamente un fallecimiento, ¿no? El que le hace tomar esta conciencia de decir, probablemente es que lo necesito, ¿no? Pero la verdad es que también hay cosas que ni siquiera sabemos que nos está sucediendo. O sea, la señora tiene la fortuna de saber cómo está funcionando su corazón. Hay muchas personas que no sabemos qué está dentro de nuestro cuerpo hasta que, o te llega una alerta peor o ni siquiera te dicen. Estás para contarlo. Exacto. O ni siquiera quedas para contarlo. Otra llamada tenemos, muy buenas tardes. Hola. Sí, ¿quién nos habla? Habla, el cliente. Díganos que... Díganos que... Yo siempre escucho y te necesito por el programa. Muchas gracias. Y vos tenés una pregunta muy interesante. ¿Claro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tanta indiferencia o apatía? Apatía. Ajá. Y yo creo que tengo la respuesta. A ver, dime. Yo lo hice desde que tengo 50, ahora tengo 65, pero lo hice desde que tengo 50. Ajá. Entonces, toda la familia que tengo, gente, estás loca. Fíjate por qué. ¿Cómo que ya te quieres morir? O sea, la respuesta es que hay que... Como que nosotros no queremos aceptar que nos vamos a morir. Es tan... Que te diré tan inminente de que nos vamos a morir. Si no, si es porque nos vamos a morir. Claro. No lo sabemos, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que la gente tiene horror pensar que si va a ser el testamento es porque ya se va a morir. Entonces, creo que esa es la razón por la apatía que tienen las personas de no enfrentarse a escribir un testamento tan importante en la familia. Muchísimas, muchísimas gracias. Fíjate que sí, yo creo que a lo mejor habría que empezar por aceptar que sí. La palabra testamento está ligada a muerte, pero eso no significa que por tener un testamento me voy a morir o que ya estoy más cerca de allá, ¿no? Es simplemente el entender qué es lo que queremos dejarle a nuestros seres amados. Porque o les dejamos problemas o les dejamos lo más cercano al orden, ¿no? Y al bienestar que nosotros pudimos crear en la vida. Muchas gracias por tu opinión. Ándale, adiós. Entonces, vamos una que dice que por muerte. Sí, normalmente es porque sienten que se van a morir. Pero, por ejemplo, ahorita hablaste de algo súper importante. Protección. ¿Qué es lo que pasa? Al momento en que yo hago un testamento, también puedo proteger no nada más a mis hijos. ¿Qué tal si yo no tengo hijos? ¿Qué tal si yo no estoy casada y estoy viviendo en unión libre con mi pareja? Entonces, si me muero y no dejo testamento y esa casa la compramos o la estamos comprando, vamos a suponer, estamos pagando un crédito, el crédito lo saqué yo, soltera, vivo en unión libre con mi pareja, él me ayuda, él aporta, él vive ahí, es nuestra casa. Yo me muero y esta herencia o este bien pasa a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y despojan a mi pareja de la casa, que él también es parte. ¿Por qué? Porque no tiene ningún derecho sobre el inmueble porque no está. Entonces, por ejemplo, para las parejas del mismo sexo es una excelente opción. Claro, definitivamente. Y más porque la ley no los protege, ni siquiera un concubinato existe ahorita. Por ejemplo, en el caso que estoy planteando, podría esta persona, mi pareja o el que sobrevivió, llevar a cabo todo el trámite para que el juez lo reconozca como concubino y entonces tenga derechos. Pero de otra forma no hay. En cambio, en testamento es un dos por tres. O sea... Que es muy común que es cuando llega la mamá a la suegra, ¿no? O la que nunca lo soportó, lo saca, o el hermano gandalla, ¿no? Claro. Y hay otra cosa súper importante que se me acaba de ir, pero ahorita que me acuerdas se los comento. Bueno, pero mientras te acuerdas, vamos a recibir otra llamada. 682-3450-619-6882000. ¿Quién nos habla? Sí, hablo a Ernesto. ¿Qué nos quieres preguntar o platicar, Ernesto? Mira, primero que nada, una de las cosas que yo he notado, por ejemplo, con mi familia, con mamá, con mamá, tenemos varias personas que conocemos que han fallecido y no tienen el testamento y siempre lo primero que haces es hacer este punto de criticar, ¿verdad? De decir, ay, pues que no sé, hacen las cosas bien y ellos están en la misma situación, ¿verdad? Una de las preguntas que tengo es, si tienes propiedades, por ejemplo, en la Ciudad de México o en Morelos, ¿se puede hacer el testamento en cualquier parte del Estado? En cualquier parte del país. Teniendo bienes donde sea, lo puedes hacer el testamento en cualquier parte del país ante notario público. Incluso, si tuvieras bienes en otros países, también se podría. No es lo más recomendable porque es un procedimiento más largo el llevar a cabo el testamento, la homologación y todo eso, pero se puede y es válido. Y otra pregunta, por ejemplo, ok, los requisitos son, ¿necesitas tener, por ejemplo, alguna prueba en la que tienen las propiedades? ¿O qué es lo que se necesita? Y aparte, por ejemplo, yo en mi caso, que aquí unos problemas en Rosarito, pero mis hijas son ciudadanos americanos, ¿puedo dejárselos a ella? ¿Qué requisitos serían para ella? Ok, muy buena pregunta. Con relación a la descripción de las propiedades, no, no la necesitas, no es necesario tener una descripción exacta, es mejor, sí, sí se va a hacer un legado, es mejor. Ahorita explico qué es lo que estoy diciendo del legado. Con relación a la heredera, que en este caso comenta usted que sería una persona extranjera, no mexicano, al momento de adjudicarse se tendría que hacer un fideicomiso, pero eso ya es después de. Para el testamento no se requiere nada más que identificación oficial vigente. San se acabó. Si no sabes leer y escribir, necesitamos dos testigos. Solamente en ese caso. No es necesario ni siquiera tener testigos si uno sabe leer y escribir. Ok, perfecto. Y un favorcito, ya al final del programa, a ver si puedes dejar tu número telefónico, porque sí me interesa hacer algo así y quisiera simplemente la información. Muchísimas gracias por la ayuda y creo que es muy importante esto que están comentando. Gracias. Gracias, Ernesto. La notaría está ubicada en Playas de Roseritos. Somos la notaría pública número 2, donde soy notario titular. Ahí estamos de lunes a viernes, de 9 a 5, los sábados de 9 a 2, porque tenemos muchos con nacionales que vienen precisamente y por lo mismo brindamos el servicio de sábado. Y algo que hace ratito se me escapó comentar. ¿Por qué también conviene el testamento? En algunos otros lugares de la República Mexicana, el testamento en promoción está saliendo en 4 mil pesos. En promoción, ¿qué quiere decir? Que está cerca de 8 mil pesos allá. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a suponer que el testamento en Baja California les costará 8 mil pesos. Ok, lo pagaron. Bien, hicieron testamento. Ok, no hicieron testamento. Fallece la persona. ¿Qué es lo que pasa? Se tiene que abrir la sucesión para poder adjudicarse los bienes. ¿Qué es lo que hacen? Muchísima gente, incluso licenciados en Derecho, no saben que el trámite lo pueden llevar ante notario público. ¿Qué es esto? Cuando fallece la persona, mientras no haya conflicto, mientras no haya pleito entre los herederos legítimos, ellos pueden acudir a la notaría con acta de función, con el entroncamiento civil, por ejemplo, la esposa, el esposo, los hijos, con su acta de nacimiento, y entonces promover que se inicie la sucesión. Esto demora cerca de dos, tres semanas en tiempos óptimos. En tiempos reales, al momento de que se presentan en la oficina con el acta de función, las actas de nacimiento y el acta de matrimonio, ¿qué es lo que sucede? Yo necesito solicitar tanto al Archivo General de Notarías como a registro público si existe o no testamento. Esto es a nivel nacional. Esto se eleva a una plataforma nacional donde me informan si esta persona dejó o no testamento y dónde. Por eso es bien importante otorgar testamento y no importa dónde lo otorgues. A mí me avisan, si hay testamento, lo otorgó en Cuernavaca. Ah, ok, ¿saben qué? Está el testamento en Cuernavaca, vayan por él y abrimos sucesión. Se abre la sucesión y esto demora cerca de cuatro semanas, en tiempos óptimos también, en lo que contestan los oficios y todo eso. Y después de haberse hecho las publicaciones, cuando no se deja testamento, ya se puede adjudicar la propiedad. El hecho de dejar testamento, ¿qué es lo que evita? Todo este trámite, toda esta búsqueda. ¿Por qué? Llegan con el testamento, simplemente yo pregunto, ¿existe algún otro testamento posterior al que me presentan? No, no existe. Vámonos, se abre sucesión, se adjudica en un dos por tres. Cecilia, híjole, se nos está terminando el tiempo y la verdad es que tenemos muchas preguntas. Pues yo vengo el día que quieran. Por WhatsApp, yo creo que sí vas a tener que regresar. Mira, todas estas preguntas se nos quedaron de WhatsApp, que son un chorro. Esta última, ¿qué pasa cuando alguien murió intestado, pero los hijos que quedamos estamos todos de acuerdo en cambiar el nombre de la casa? ¿Qué se necesita para hacer eso? Ok, creo que sí pusieron atención a lo que dije. Ya les contesté la respuesta, la pregunta. Acta de función de la persona que, del de cuyos en este caso. Acta de nacimiento, acta de matrimonio, acudir a la notaría, se piden los informes, se me contestan los informes, acuden con nosotros con dos testigos. Todas las personas involucradas, más dos testigos, de preferencia que sean amistades o personas de la edad, obviamente tienen que haber conocido a la familia o al testador en este caso para que nos puedan dar el interrogatorio que se hace, para que nos puedan dar las respuestas correctas. Y después de eso, se hacen dos publicaciones en el periódico. Después de las dos publicaciones, ya pueden acudir a la notaría para que se lleve a cabo la adjudicación. En ese caso, creo que lo que harían es repudiar la herencia o ceder los derechos a favor de la persona que quieren que quede. De verdad es que tenemos muchas preguntas, muchas gracias para todos ustedes que nos mandaron las preguntas. Estamos, entonces, ya quedamos que regresas, Cecilia. Regresa Cecilia, voy a guardarles aquí todas estas preguntas, lo prometo. Agustín, Renato, Marcos, Venus y bueno, muchísimos mensajes más de WhatsApp que nos dejaron. Bueno, voy a guardarles las preguntas, pero por lo pronto, Ceci, tu teléfono de la notaría número 2 de Rosarito. 661-612-2200 y 661-612-2221. También nos pueden mandar correo electrónico a info arroba notaría 2, la palabra 2, rosarito.com o a mi correo personal que es adeana cdcasa tomas, como mi apellido, t-h-o-m-a-s, arroba notaría 2 rosarito.com y ya estamos, como les comentaba, de lunes a viernes de 9 a 5 en horario corrido y los sábados de 9 a 2. De verdad es que sí tenemos muchas preguntas, se los agradezco muchísimo. Y pues nos vemos aquí tan pronto como sea posible, aunque ya no sea septiembre, vamos a estar aquí. Sí, seguimos platicando y la promoción se extiende hasta octubre. Ah, excelente. Entonces, de hecho, ahorita ya tenemos más de la mitad de octubre con citas. Perfecto, entonces, en unas próximas semanas, no sé si ya el próximo miércoles ya podrá ser o el próximo, pero pronto regresamos aquí. Muchas gracias, Cecilia. No, gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Yo les voy a seguir recibiendo la respuesta. Quiero saber por qué no hay interés en el testamento, pero por lo pronto me despido de ustedes. Muchas gracias a Leslie, a Walter, quien ya está por cumplir años, pero sobre todo a ustedes que no se escribieron a nuestro WhatsApp, a nuestro Facebook y a nuestro Periscope. Hasta mañana. Bye. Y ahora sí a pagar impuestos.